Música Con descargas interesantes, una salida muy muy rápida, ahí va Isco Que maravilla de Isco, apertura hacia la izquierda, centro de Bale, la espera de Ronaldo ¡Noooooo! Con descargas interesantes, una salida muy muy rápida, ahí va Isco Que maravilla de Isco, apertura hacia la izquierda, centro de Bale, la espera de Ronaldo ¡Noooooo!